te doy la bienvenida al entrenamiento de hoy vamos a necesitar un par de mancuernas con peso ligero y vamos a comenzar como siempre moviéndonos de un lado al otro con los brazos aquí al frente y vamos a llevarlos de esta forma como si empujamos algo con los dedos tocándose unos con los otros y empezamos a generar nuestra intención nos salimos de la historia interna y nos salimos de la historia externa y vamos a colocar nuestra atención en la atención media justo a la mitad en donde podemos decidir qué clase de realidad queremos vivir en términos metafísicos el momento presente ya es pasado porque ya se manifestó ya está aquí el momento presente no tenemos mucho poder de hacer cambios porque lo único que nos quedaría es pelear en contra de lo que ya se manifestó y eso no le gusta al universo al universo no le gusta la lucha lo que hacemos es visualizar la realidad que queremos experimentar en el futuro sin pelear con lo que ya se manifestó no te pelees contra tu cuerpo no te pelees contra tu situación amorosa no te pelees contra tu situación financiera no te pelees con el presente porque lo único que vas a generar para el futuro es más pelea lo que hacemos es aceptar y reconocer el presente como eres y a partir de ahí formular hacia dónde queremos llevar ese presente así que nos olvidamos del presente por un momento y traemos la visión del futuro visualiza cada cosa que quieres y necesitas y te gustaría experimentar sin pelear con el presente traes esa imagen esa sensación a este momento te desengancha de la historia interna y de la historia externa y traes esta visualización esta imagen al momento presente y comienza a actuar y hacer las cosas de la forma en que tu sueño ya se hizo realidad tú ya te convertiste en la persona que quieres ser tú ya tienes la clase de cuerpo y de salud que deseas tener tú ya tienes la clase de experiencias que deseas experimentar y actúa con esa premisa, con esa energía, pequeñas acciones en el día con día que reflejen esa realidad y cuando menos esperas, boom, la realidad ya está presente, ya se manifestó vamos a tomar las mancuernas y vamos a golpear de un lado al otro también flexionando las rodillas tengo 4 somente ejercicios nog月 ayer Y ya está. Ahora vamos a bajar las mancuernas y vamos a dar pequeños brincos. Como si un cara nos da cuerda. Si por el momento en tu realidad no puedes hacer estos brincos, lo que puedes hacer es simular, caminar y solamente hacer esto en caso de que el brinco sea demasiado por ahora. Ahora vamos a bajar. Muy bien, ahora vamos a abrir así. Pero al abrir vamos a hacer una sentadilla. Voy a apretar bien la puerta. Y hagámoslo. Voy a apretar bien la puerta. Dejamos las mancuernas y hacemos jumping jacks. Vamos a abrir así. ¡Suscríbete! Vamos nuevamente a tomar las mancuernas y vamos a golpear nuevamente, flexiono, voy de lado y golpeo. ¡Suscríbete! 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 los cuerpos aquí al frente y voy a subir y bajar, mientras llevo el cuerpo de un lado al otro. Vamos a dejar las manguernas. Y hacemos jumping jacks. Si no puedes brincar, lo voy a hacer sin impacto y si quieres y puedes brincar. Vamos a tomar un respiro. Vamos a practicar este ejercicio. Este movimiento sin manguernas primero es exactamente el mismo movimiento de ir a un lado al otro. Pero ahora voy a golpear y voy a girar al centro y voy a regresar. Voy a golpear del otro lado, regreso al centro y simplemente voy con el movimiento. Golpeo, voy al centro y regreso. Golpeo, voy al centro y regreso. Golpeo, volpeo, al centro y regreso. Golpeo, volpeo, volpeo. Golpeo, volpeo. Golpeo, volpeo. Golpeo, volpeo, volpeo. Golpeo, volpeo. Aumentamos la velocidad. Golpeo, volpeo. Golpeo, volpeo. Más eleno de espacio. ¡Gracias! Descansa, toma respiraciones profundas. Y vamos a hacer el mismo movimiento, pero utilizando las mancuernas. Tomamos nuestra posición y golpeo, voy al centro y regreso. Del otro lado, voy al centro y regreso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y de nuevo un respiro. ¡Gracias! 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 Y vamos por el siguiente. Pero ahora lo vamos a hacer nuevamente con mancuernas. Bajamos a nuestra posición. Aquí depende de tu capacidad. Puede ser aquí, semiflexionado. O podemos ir más abajo. Depende de ti, de tus ganas, de tu energía. Y vamos a bajar. Centro. Regreso. Al centro. Y regreso. En complejo. Rojo. Cómo quedas. Clor de loco. ¡Gracias! ¡Gracias! Tomamos un respiro. ¡Gracias! 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 Mientras respiramos vamos a mantener el movimiento de nuestro cuerpo de un lado al otro. ¡Gracias! Y ves como estoy empezando a mover las manos. Coordinándome con el movimiento. Estoy haciendo una limpieza energética para que mi cuerpo energético permanezca luminoso. Para que todo lo que no necesito ni siquiera entre en mi campo de conciencia. Dejo fuera por el momento cualquier frecuencia negativa y me concentro en una frecuencia positiva que me haga feliz, que me haga alegre. Que me haga presente, que me haga consciente, que me haga compasivo, que me haga abundante, que me haga responsable, que me haga divertido. ¡Gracias! ¡Gracias! Dejo todo lo que sume, todo lo que proponga, todo lo que me haga sentir bien. ¡Gracias! Y cualquier pensamiento negativo o vibra negativa, la estoy limpiando. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer nuevamente el movimiento, golpeada. Vamos a ir al centro y ahora vamos a venir hasta acá. Como sea, ya no nos quedamos en medio, venimos acá y de aquí vamos a flexionar el codo y... ¡Gracias! ¡Arriba! De aquí, me vengo hacia este lado, regreso al centro y lo hacemos del otro lado. Llevo hasta acá, flexiono el brazo y... y regreso al centro, golpeo... ¡Gracias! 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 y power hacia arriba y regreso y de aquí automáticamente quedo en posición para hacerlo del otro lado el otro lado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tomamos un respiro Tomamos las mancuernas y vamos a hacerlo de la misma forma que voy a golpear voy a cruzar y voy a subir golpeo cruzo y subo ¡Suscríbete! 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 la clase de cuerpo que quieres y tráela al momento presente siente tus músculos, siente tu cuerpo cómo se siente con esa imagen no escatimes en tu visualización visualiza el mejor de los resultados posible siéntelo víbralo tensiónalo, aflójalo muévelo cómo se siente, cómo se ve qué clase de salud tiene cuánta flexibilidad tiene y vamos a regresar nuevamente al movimiento que hemos estado haciendo con las mal cuerdas bajo, golpeo, giro y subo y subo Vamos a hacerlo más despacio, llevando con conciencia cada parte del movimiento. Vamos a hacerlo más despacio. Vamos a hacerlo más despacio. Vamos a hacerlo más despacio. Vamos a dejar las mancuernas a un lado. Vamos a hacerlo más despacio. 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y vamos a tomar un respiro. Si los tienes vamos a tomar dos bloques de yoga. o puedes utilizar unos libros gruesos, espero que haya en tu casa, por tu bien, libros gruesos, interesantes y de provecho. Y vamos a bajar y vamos a tocar los, voy a quitar el sombrero del ártico porque me estoy quemando, y nos vamos a quedar aquí, baja la cabeza y apóyate en los blogs. Respira profundo y date cuenta de cómo tu cuerpo comienza solito a bajar cada vez un poquito más. Realmente nuestro objetivo no es bajar a tocar el piso, es hacer que nuestro cuerpo se acostumbre a estar seguro en esta posición. Cuando le comunicas con amor tu cuerpo entiende, si le comunicas con estrés se apendeja y se bloquea. Cada vez que vayas a comunicar algo a tu cuerpo asegúrate de estar en un estado relax. Relax es nuestro único objetivo realmente. Y vamos a sujetarnos, a poner nuestro apoyo sobre los blogs. Y vamos a empujar las manos contra los blogs de yoga, como si quisiéramos sumir el piso hacia abajo. Relajo, una, dos, tres, presiono, presiono, tenso todo el cuerpo mientras presiono. Relajo. Lo hacemos nuevamente, presiono, presiono. Relajo. Relajo. De nuevo. Tenso los brazos, presiono hacia abajo, empujo, empujo, saco todo el aire. Y veo si puedo llegar más abajo incluso. Relajo. De una forma relajada. Relajada. Y luego la hora de sentarnos. Vamos a respirar un poquito. vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca vamos a inhalar por la nariz 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 y justo se manifiesta todo lo contrario de lo que deseas por eso es importante cuidar hacia donde estás dirigiendo tu atención pero mucho más importante es cómo me estoy comunicando esta intención cómo la estoy enviando la estoy enviando con enojo la estoy enviando con frustración la estoy enviando con ira la estoy enviando con estrés cambiamos la forma en la que nos comunicamos con nuestro cuerpo en la que nos comunicamos con los demás en la que le comunicamos al universo y trata a todo y todas las circunstancias como si fuera el gran espíritu mismo manifestado en esa situación o en esa persona es tu maestra le agradeces la lección le das la bienvenida le comunicas con amor le sugieres como te gustaría y el universo te va a traer justo eso en amor y en armonía porque no puede ser de otra forma haz la prueba comienza por relajarte lo más que puedas haz todo lo que está en tus manos para relajarte cualquier actividad que te produzca relajación y que te produzca una sensación de alivio esa es la actividad que te tienes que concentrar día con día eso es lo que logramos en el entrenamiento que hacemos aquí relajarnos muchísimo el segundo entrenamiento es comunicar con amor es comunicar con amabilidad es comunicar con educación es comunicar con franqueza es comunicar con entereza universo me encantaría si pudieras por favor hacer esto posible para mí aquí y ahora y el universo te dice va y te envía todo lo que es necesario para que esa evolución continúe empieza como una semilla y la comienzas a ver cómo crece el entrenamiento que hacemos en Magic Workout consiste en relajarnos soltar lo que no nos sirve soltar lo que ya nuestro cuerpo y nuestra vida y nuestro sistema emocional psicoafectivo ya no necesita nos soltamos nos enfocamos en aprender a comunicarnos con amor empezando con nosotros me empiezo a comunicar con amor conmigo primero esto va a producir una vibración que me permitirá comunicarme con amor con todo lo que me rodea aún cuando las circunstancias o la historia interna o la historia externa estén vibrando en otro canal me mantengo firme en mi vibración estoy vibrando en una vibración de amor yo me comunico con amor hago sugestiones con amor pido con amor y recibo en esa misma frecuencia y nada lo puede detener aprende conmigo este arte de manejo de energía para manifestar la realidad que quieres suscríbete al canal si no lo has hecho aún comparte el video coméntame si estás entrenando conmigo qué te parece el entrenamiento cómo te has sentido y participa aquí estamos en esto juntos nos vemos en el próximo video chao chao